Si la deshacemos y a ver si me bajo por aquí mismo a la de la plaza, que no la he visto yo a la de la plaza. Yo tampoco la he visto. Y luego ya la de aquí, de la aloja. No la he visto. Enfócala bien, que salga bien. Buenos días. Hola. ¿Cómo se ha llevado? No, no, no. Si, pero luego puedes hacer cosas. Si pones la cosa, si pones la cosa, si pones la cosa, si pones, está todo bien, y a ti... ¿Qué pasa? Y ahora, ya la puse a un sello. ¿Ya? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. No, vámonos por ahí. Hola. Hola. No, es que el móvil no me dejaba... ¿Estaba aquí ya? No, nada. No, era broma. Oye, que yo hubiera dicho igual. No, pero que era broma, eh. No, pero que era broma, eh. Era broma, que era una forma de decir que se fijara en mí. Sí. No tengo móvil, precisamente. Sí. Desde la red. Pero bueno, pero lo importante es que ya no sabía... Ahora está chulísimo. Sí. No, pero si era un deportivo, luego han dicho que era broma. Ah, era de esas. Sí, era como de... Pero no... No, era un deportivo. No, era un deportivo. ¿Quién tú? Era deportivo. Ah, lo que se ha llevado... ¿Cuarenta y dos de pie? ¿Cuarenta y dos? ¿Cuarenta y dos? ¿Cuarenta y dos? Me quedo. No, esto. No, no, no. ¿Helean de casa? Y ese... Gracias.